Bueno, lo que pasó ayer fue una tomadura de pelo que perpetrada yo sin ninguna duda por otra vez un acuerdo entre Sánchez y Casado para que la reforma laboral fuera aprobada. ¿Usted cree que lo tenían todo pactado Sánchez y Casado? No, ellos reaccionaron ante un hecho inesperado que fue la negativa de los dos diputados de UPN a votar a favor o a abstenerse en la reforma laboral. Cuando fueron conscientes de este hecho, Sánchez y Casado pactaron que saliera adelante. ¿Y pactaron que un diputado se quedara en su casa, votara telemáticamente e hiciera ver que se equivoca? Casado le dijo a Egea que a su vez Egea diera instrucciones a este diputado, que es uno de sus esbirros, que votara que sí. Probablemente el diputado mostró su sorpresa y el otro le dijo, ¿votas que sí? Ya haremos nosotros lo que tengamos que hacer, tú votas que sí, porque el PP quiere que esto salga adelante. Pero que parezca que no queremos que salga adelante. ¿Tiene usted constancia de que eso fue así? No tengo ninguna duda, porque después de que hablen mis compañeros de la mesa, le explicaré cómo funcionan los procesos de votación en el Congreso y demostraré sin ninguna duda que este diputado ha mentido en sus declaraciones y además la imagen que usted ha puesto ahí antes, donde Sánchez le dice a Calviño y a Lía... ¿Tranquilas? Tranquilas, porque aquí nadie sabía eso, solamente lo sabían ellos dos, ni siquiera Meritxell Batet. O sea, ese gesto es revelador de que Sánchez lo sabía. Totalmente.